Muy buenas a todos, hoy dibujaremos a Joaquin Phoenix, que es uno de los actores más respetados en su generación y ahora interpretará al personaje principal en la nueva película Joker. A continuación te presentaré los materiales que usaremos para dibujar y pintar al Joker sobre una cartulina. En este caso esta cartulina está pegada en una tabla para que sea más resistente rígida y tener un buen soporte para nuestro dibujo. Primero necesitamos un portaminas o un lápiz de cualquier tamaño, marca, calidad o color, porque este lápiz solo es para bocetear el dibujo, y una goma solo por si acaso. Utilizaremos para el pintado colores, marcadores y pasteles, en este dibujo usaré esta marca porque son fáciles de encontrar y son baratos. Con todo esto te quiero decir que puedes utilizar los colores que tengas a mano, todos sirven. Porque ya sabes, el que sabe dibujar, dibuja con lo que sea, y el que quiera aprender, aprende con lo que tiene, sin excusas. Comenzamos. Solo con el portaminas empiezo haciendo el boceto del dibujo a mano alzada, con trazos muy débiles que sugieren la forma y dan una idea de donde quedará el dibujo. Empiezo por los contornos más grandes de la imagen, es decir, la cabeza, el cuello y los hombros. Cuando logro un boceto de la silueta que me convence, de siempre paso a bocetear los ojos, las cejas, la nariz y la boca. Pero sin dar mucho detalle, y teniendo mucho cuidado de donde van las partes, a que distancias y comparando el todo con las partes y las partes con el todo. Esto lleva su tiempo, ya que la estructuración de la imagen es un poco cansadora. Y lo que pasa es que quieres meterte a pintar sin haber definido bien el dibujo. Esto me pasa a mi y supongo que a muchos más, pero créanme que la estructuración de la imagen es muy importante. Ahora que es aceptable el boceto, procedo a definir mejor mi dibujo con una línea más clara y legible. Pero sin dar detalles aún, solo dibujando el contorno de las partes, lo más importante es cuidar la proporción y cosegíla. Los detalles y texturas se harán ya en el pintado una vez sea aceptable nuestro dibujo. Para el pintado procedemos a poner colores base. Es muy importante ir y comenzar con los colores más claros. El porqué de esto es porque los colores que uso no son cubrientes, así que un color claro no tapará a un color oscuro. Además de eso, para pintar tengo que ver la imagen de frente mucho, casi a cada tono que voy pintando en nuestro dibujo. Para lograr una mayor intensidad en los tonos, uso marcadores y sin miedo los aplico. El uso de marcadores nos ayuda mucho si se quiere conseguir un mayor contraste en el dibujo. Bueno, ahora nos quedamos viendo cómo es el proceso del pintado. Finalmente, para el fondo apliqué los pasteles de manera muy suelta y con un dibujo. Difuminador fui uniformando las zonas. Bueno, hasta el próximo video.